Hola amigos como están? Espero que se encuentren bien Hoy les traigo un nuevo video Si tu entraste a este video Es porque te ganó la curiosidad Porque quieres saber mas bien Como ganar las nuevas figuras Los tokens y los fuegos artificiales De Procby Camiton Chicos, como ustedes saben Estos tokens, estos Este, fuegos artificiales Cosas que mete es para Recompensar con otra cosa Como las encuentras, pues las encuentras En los mapas chicos, en el clasificatorio Clásico, pero Hoy les traigo tips Para encontrar mas rápido Los tokens y fuegos artificiales Chicos, y antes de que empiezan a mentir No chicos, no se trata de un bug No se trata de un truco Se trata solamente de hacer todo legal La decepción Pero a la perfección Si tu quieres saber y te ganó la curiosidad, pues quédate chicos Lo primero que todos hacemos Cuando queremos agarrar los tokens Y los fuegos artificiales De varias personas Lo que hacen varias personas Que es bajarse Y rutear mas rápido las cosas Pero muchos errores que tenemos Hasta yo lo tuve Hasta este momento Que estuve Que estoy mas centrado en Free Fire Y ahora creo Es que Tenemos que entrar A las partes Donde la gente no caiga Es un verdadero hombre Si nosotros Quedemos en Peak Ahí sabemos Que cae en la mitad de la partida Mas o menos Bueno no tanto Pero si algo así Y si nosotros Quedemos en Clock Tower En Factory En Poshinok En todas esas partes Chicos Sabemos Que la gente Es lo mas usado En Free Fire Chicos Entonces lo que nosotros Debemos de hacer Es caer en las orillas De los mapas Bueno chicos Dicho todo esto Dicho que ya No caigamos En estas partes Ahora les quiero decir Ahora si El verdadero truco Chicos Bueno no truco El verdadero tip Caigan en las partes Donde no caigan mucho Chicos Vamos Una parte Donde no caen muchos Y la verdad Que esta muy bien Es en Sentosa Algo así Algo así chicos Se los voy a poner aquí Es una ciudad Fantasma Porque no caen muchos A lo mucho Caen tres personas chicos Si tu tratas De lootear todo rápido Y estas centrado A que vas a ir Por los Los fuegos artificiales Y todo esto chicos Aquí Aquí les traigo La demostración De cuantos Token Y fuegos artificiales Sacamos solamente En eso chicos Vamos con el Verdadero video Ahora Y bueno chicos La primera opción Que es Siempre juega en clásico Cuando quieran recolectar cosas ¿Por qué? Porque son bots Chicos Y es más probable Que podamos ganar la partida Y recolectar más cosas Sin temor A que nos vayan a bajar De rango O nos vayan a matar Muy rápido Así que les recomiendo Jugar siempre en clásico Y enfocarse más En todo eso chicos De los fuegos artificiales Y todo eso Para recolectar Más cosas rápidamente Número uno Siempre cae en las orillas Y siempre cae En las partes De las orillas De los mapas Como puede ser este O como puede ser Camping Tomb Algo así chicos Tenemos que caer ahí ¿Por qué? Porque mucha gente No cae Y porque en las casas Grandes chicos Se encuentran Las mejores cosas Y encuentran ahí Las cosas Como ustedes pueden ver Vamos a saber Cuántas Fuegos artificiales Y token Reencontramos Chicos Encontramos En este caso Yo voy a caer aquí Porque la verdad Que aquí está muy bueno Chicos Se los recomiendo Y pues vamos a ver Qué tal Cómo nos va ahí chicos Como ustedes pueden saber Imagínense Que hagamos 4 En unas 5 Fuegos artificiales En cada partida Por unas 10 partidas Que jugamos Al diario chicos O más Hasta más Imagínense 5 por 10 chicos Son casi 5 Son 50 En verdad chicos Imagínense De 50 Fuegos artificiales Que saquemos Con estos trucos La verdad Que si está muy bien Aquí como ustedes saben Vamos a irnos A las orillas También de las casas Si quedemos Mimasaki Minimo Caigamos en las orillas Porque como pueden ver Aquí chicos Nadie cae Y pues las cosas Que recolectamos Son de nosotros Todas Y eso es un punto Que quiero llegar chicos Aunque ustedes Digan no voy a caer en En un mapa Que no está reconocido Un mapa Un lugar donde no está reconocido Chicos Caigan Porque Porque aunque Nada más hayan 2 Hayan 2 Este Fuegos artificiales Y esos fuegos artificiales Van a ser suros Chicos Si son 15 Si caen 15 personas Les toca de 1 Y tienes más probabilidad De perder la partida Y ya no ganar más Así que les recomiendo Que vayan a las partes Donde haya poquitas cosas Fuegos artificiales Poquitos así como En este caso yo Y chicos Ni tan poquito Chicos Como ustedes pueden ver Aquí Ya llevamos como 4 Token Y 2 Fuegos artificiales En verdad Está muy bien Chicos Para Nada más Este pedacito Chicos Si ustedes se enfocan En nada más Buscar esto Chicos Métanse en clásico Un clásico Es la mejor opción Para Para ganar Como lo dije En el anterior punto ¿Por qué? Porque hay más bots Y más Probabilidad De poder ganar La partida Y buscar token Si van en clasificatoria Chicos Tienen que tener Dos veces Dos guardias Una Encontrar Los token Buscarse En concentrarse Y Concentrarse En ganar la partida Para que no los bajen De nivel En este caso Si eres diamante Heroico Chicos Les conviene A los pobres Como nosotros Que somos platino Pues nos da igual ¿No? Pero en este caso A mi me gusta más Jugar en clásico ¿Por qué? Van a decir Iván eres bien chido No Porque yo me estoy Enfocando en los tokens Chicos Yo me estoy enfocando En los fuegos artificiales ¿Vale? Bueno Una vez dicho esto Vamos a Ponerlo en cámara rápida A ver cuántos Recolectamos Bueno Bueno aquí ya vamos En cámara rápida Chicos Y como pueden ver Ya estamos Yéndonos Porque ya se acabó La zona Chicos Y como ustedes Pueden ver Aquí ya estamos A la mitad Ya somos nueve personas Y ya Pues ya no nos da Más tiempo De seguir Campeando Ahí De seguir Recolectando Cosas Pero miren Chicos Ganamos Cuatro fuegos Artificiales Y cinco tokens La verdad Que está muy bien Por cada partido Otro tip Chicos Es que hay más Probabilidad De ganar Estas cosas Estos tokens Y fuegos artificiales En las casas grandes ¿Por qué? Porque hay más probabilidad De que haya más cosas Hay más cosillas Chicos Pero tienen que tener cuidado Porque en las cosas grandes En las casas grandes Perdón Siempre se va la gente Aquí como pueden ver Yo estoy en Poshinok Y pues también Recolectamos varias cosas También se las recomiendo Maldito carro Gracias por arruinar Mi toma Gracias Gracias En verdad Pero bueno Esto chicos Es un top también Más o menos Chicos Siempre revisen las casas grandes Pero también no se olviden De las casas pequeñas Como en este caso Yo ya encontré Otras cosas Y chicos Les recomiendo muchísimo Conseguir las casas grandes Y en lugares Que no haya tanta gente Como lo mencioné En el principio Porque Jueguen en clásicos Siempre todo eso chicos ¿Por qué? Porque es más fácil Conseguirlos Siempre enfoquense Yo puedo ganar una partida Pero ¿Qué puedo hacer? Mejor Reenfocarme En recolectar Los tokens Chicos Y es mucho mejor La verdad Y bueno Como aquí Pueden ver Estoy intentando Recolectar algunos tokens Como normalmente Y pues no aparecen En las casas chicas Tanto Aparecen más En lo que viene siendo Las casas grandes ¿Por qué? Porque en las casas chicas Aparecen O fuegos artificiales O token Chicos En las casas grandes Mucha probabilidad De que aparezcan Token Y fuegos artificiales Las dos Como pueden ver Aquí llevamos Dos de tres Y aquí vamos a revisar Cuántas llevamos Chicos Y llevamos Cinco De tres Tres de cinco Chicos Dos de tres Y cinco de tres En una sola partida Y nada más matamos Un modos poquillo Chicos En la misma partida Cámara rápida Vamos a ver Cuántos Intentamos Llegamos a matar Chicos Y este video Está muy apoyado Voy a empezar a hacer videos Si ustedes dicen Ay esto es falso Chicos Intentenlo Intentenlo en verdad Y si no les sirve Yo les regalo Mis token En una partida Chicos Pero Intentenlo en verdad Y bueno Sin nada más que decir Pues es eso Chicos Y la segunda Opción Es Siempre váyanse En lugares Siempre Siempre váyanse En las casas grandes Y en las casas Chicos También otra cosa Que les quiero decir Aparte de todo esto Ignoren lo que les acabo de decir Porque se me fue el avión Les quiero decir chicos Que también No pierdan la esperanza Mientras caminen Si ven cosillas chicos Busquen ahí ¿Por qué? Porque hace rato me salió Un token Y un fuego artificial En el pasto ¿Quién sabe por qué? No sé si sea Normal o verdad Pero me salió uno En el pasto chicos Como pueden ver Ahí quedó 4 y 6 4 y 6 en cada partida Más los que sumamos Hace rato Son bastantitos chicos Y bueno chicos En conclusión Encontramos 5 Fuegos artificiales Y 4 aquí Son 9 chicos En una sola partida Imaginen Si jugamos unas 10 Imaginen 9 por 5 Porque dividimos 9 por 5 O sea 10 por 5 Son 50 Más quítale Bastantitos Chicos Son 46 partidas En verdad pues Es 46 fuegos artificiales En un solo día Imagínense que lo hagamos En 2 días chicos Ya tenemos lo de Ya tenemos lo de los premios Que nos van a dar chicos Cada caja vale 10 Fuegos artificiales Imagínense chicos La verdad que ya está Con eso que hagamos Está bien Y hasta para fragmentos Extra chicos Así que espero que te haya gustado Si te gustó Pues dale like Suscríbete Activa la campanita Y sin nada más que decir Yo me despido Muchísimas gracias Por ver el video Espero que te ayude chicos Como a mi me ayudó Y bueno Sin nada más que decir Like Dale like Adiós